Intermedia Consulting es una ONG italiana con actividades en muchos países del mundo. Nos definimos como arquitectos de proyectos de innovación social, lo cual significa que nosotros no somos los que llevamos adelante el proyecto concreto en el país específico, sino que ayudamos a emprendedores sociales, a ONGs, instituciones a realizar su proyecto, su cometido, su fin organizacional. ¿Cómo lo hacemos? Ayudándoles en el diseño del proyecto, en la comunicación de sus resultados, en la formación de redes internacionales en determinadas áreas. Y un aspecto que para nosotros es clave en el desarrollo de proyectos eficaces y eficientes es el trabajar con información científica. Desde el 2006 hemos venido desarrollando investigaciones en el área de los estilos de vida de los adolescentes, en el área de la publicidad y el del liderazgo social o social leadership. En el tema de los estilos de vida de los adolescentes hemos conducido proyectos de investigación social en Filipinas, en El Salvador, en Perú, recientemente en España y en Italia, que siguieron otros proyectos. También hicimos investigaciones en Irlanda, en Letonia, en Suiza, etc. De este proyecto que hemos conducido recientemente en España y en Italia, que se llama Stop Violence in Social Media, es decir, detener la violencia canalizada a través de los social media, es de donde surge el reciente reporte que hemos publicado. Este reporte habla de cuatro generaciones de adolescentes. Les hemos llamado cuatro generaciones de millennials, porque se habla de nativos digitales como millennials, como los jóvenes del nuevo milenio, porque han nacido con la presencia de las nuevas tecnologías. Y este estudio se ha realizado a través de un cuestionario anónimo en dos países, en Italia y en España. Es un proyecto de prevención a la violencia financiado parcialmente por la Comisión Europea, con dos partners, uno de Italia y otro de España, uno es Davide.it y el otro es la CESE, la Confederación Española de Centro de Enseñanza, y un sinnúmero de stakeholders, de organizaciones que nos han ido apoyando en todo el recorrido de este proyecto. Es un proyecto de prevención a la violencia a través de la formación o educación mediática. Todo lo que se ha relacionado con las tecnologías de social media son un hábitat de vida cotidiana del adolescente. No es algo distinto a su vida offline. Creo que hay que superar esa dicotomía. Vida online, offline. Es como decir, bueno, está en el parque, en el colegio, en el club, bueno, está en Facebook. Pero son espacios de vida cotidiana. Por lo tanto, los riesgos y conductas que se desarrollan online son la consecuencia de la vida offline. Obviamente habrá casos patológicos o de personas que logren distinguir y ser diferentes. Pero eso generalmente son las personas adultas. En el caso de los adolescentes, los perfiles de Facebook, su comportamiento online refleja bastante bien su vida offline. Hay un 55%, y este es un dato que para nosotros es problemático, un 55% de adolescentes que aceptan la violencia como forma de ejercer sus derechos. Pero quisiera detenerme unos instantes en el rol de los políticos, de las ONGs, de las instituciones, como por ejemplo Naciones Unidas, que desarrollan políticas públicas. Me parece muy relevante el próximo año internacional de la familia, en el cual The Family Watch y otras iniciativas, instituciones semejantes, tienen un rol protagónico. ¿Por qué creo que es relevante el año internacional de la familia? Porque es una plataforma, un espacio, un tiempo de diálogo entre quienes generan políticas públicas y las familias. Y esa es nuestra sugerencia. Para prevenir el cyberbullying, para prevenir la pornografía, la pedopornografía, etcétera, etcétera, lo mejor que pueden hacer las políticas públicas es facilitar a los padres y a los educadores a hacer su trabajo. Es decir, ayudar a los padres a tener tiempo para dialogar con sus hijos, a tener tiempo para su familia, tener espacios de trabajo en los cuales puedan integrar su vida familiar.